En la clínica Maffre del Tennis encontraréis a los mejores profesionales para cuidar de vuestra salud. Hoy nos encontramos en el Barcelona Open Bank Sabadell, en la zona donde nosotros exploramos a los jugadores. Tenemos, como veis, las dos camillas, tenemos un ecógrafo de alta definición de Itachi para, una vez que tengan alguna lesión en pista o vengan con alguna pequeña lesión, pues nosotros podamos controlar aquí sobre el terreno qué lesión es, qué tenemos que hacer y qué tratamiento les tenemos que poner. Al mismo tiempo, si necesitamos alguna prueba complementaria, pues tenemos un centro de referencia que es la Cruz Blanca, que yo creo que es el mejor servicio de radiodiagnóstico que hay aquí en Barcelona y lo tenemos muy cerquita del club y toda nuestra disposición para hacer la resonancia, para hacer el tag o las pruebas que necesitemos y inmediatamente las tenemos al momento. Tenemos un equipo multidisciplinar con médicos del deporte, también tenemos especialistas en traumatología y ortopedia y por supuesto también gente y especialistas en radiodiagnóstico y en ecografía. En cuestión de fisioterapia, somos aproximadamente unos 12 fisioterapeutas que cubrimos turnos de mañana y tarde. Contamos con unas 17 camillas que colocamos tanto en el vestuario masculino, este año en el vestuario femenino y en el gimnasio. A nivel tecnológico, contamos con dos unidades de diatermia profunda, sistema INDIVA y con un caláser. Asimismo, tenemos lo que es la burbuja de aire puro y este año una novedad que es la bañera de crioterapia para hacer tratamientos pos esfuerzo para bajar la temperatura corporal de los jugadores. En cuanto a los tratamientos más comunes, lo podemos dividir en dos aspectos. Uno sería antes de la actividad, en el cual el jugador nos puede pedir todo tipo de vendajes o calentamiento y lógicamente para después del esfuerzo hacemos tratamientos de relajación muscular, masajes, estiramientos y cualquier terapia manual que sea lo suficientemente importante para poder relajar al jugador y prepararlo para la siguiente actividad. En la clínica MACE de Medicina del Ténis, tenemos la misión de conseguir que todo el mundo pase un gran día de tenis. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde la prevención, tanto a nivel del público, con cremas, con hidratación, con gorras, cardioprotegiendo el torneo. Tenemos ocho desfiliadores repartidos por todo el recinto, como con el equipo humano. En gradas tenemos un médico, un enfermero y dos técnicos sanitarios constantemente atendiendo las asistencias que surgen in situ y a nivel de la calle comercial, con la clínica MAFRE, que tiene dos consultorios atendidos por un médico y un enfermero durante todo el tiempo que dura el torneo, para dar un espectáculo como requiere un Master 500, como es el Torneo Conde de Godó. Como muchos otros deportistas, confío en ellos desde el inicio de mi carrera deportiva.